Y lloré Cuando la vida se marchaba No vamos a leer Que su decisión cambiara Aunque mi amor Era un mar lleno de lágrimas Era un vagón Una canción que terminaba Con la cual parece que quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba ese lágrimas Pero más tu beso Pero mejor La sigo amando y me debes saberlo Por eso voy A buscar otro labio Mientras llora el silencio Mi corazón Sufrí una pena Pero no hace silencio Porque probó El amor que me daba Cada cariño se besó Oris Oris Toma, patito Saludos para Rush Y para Oris Prefiero perderte Que mantenerte Siquita Con la cual parece que quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba ese lágrimas Pero más tu beso A lo mejor La sigo amando y me debes saberlo Por eso voy Por eso voy A buscar otro labio Me dañoro por dentro Mi corazón Sufrí una pena Pero no hace silencio Porque probó El amor que me daba Cada cariño se besó El amor que me daba